Lo que no se vale es el doble discurso, el doble discurso en donde se prometieron cambios en el primer día, eso es lo que no se vale. Yo fui y estuve haciendo campaña en cada una de las esquinas en donde fue también el que el día de hoy es el gobernador del estado y él comentó que era difícil el camino, que se iban a estar haciendo las cosas y que el cambio poco a poco se iba a construir. Nunca le escuché decir una declaración de decir que el primer día se iban a dar los resultados, algo que sí escuché en la campaña que acaba de concluir. Yo sí escuché que dijeron que al primer día iba a bajar la gasolina. Yo sí escuché que al primer día iba también a estarse mudando la Secretaría de Turismo a Chetumal. Yo les quiero decir algo, y no amiga diputada, y te digo amiga diputada, hace poco más de 21 años que yo vengo luchando. Hace 21 años que yo vengo rajándome el lomo y levantando la voz. Hace 21 años que me levanté y me opuse a un gobierno opresor en Quintana Roo. No amiga, no es la primera vez que he levantado la voz y no es la primera vez que critico y no me rajo. Así que no, no ese es el tema. El tema es que si nos quedamos callados ante lo que está pasando, pues entonces seremos cómplices de lo que está pasando. Y el día de hoy no, yo no quiero ser cómplice. Y si veo que hay declaraciones fuertes de decir que no se viene, me hubiera gustado más escuchar a Torruco decir que va a invertir en que Otompe Blanco tenga la infraestructura para dar cumplimiento a lo que ofreció el presidente de la República. Ahí, por supuesto que el día de hoy, en lugar de criticarlo, lo estaría aplaudiendo. Pero no, simple y llanamente dice que no viene porque no hay infraestructura. Y entonces, solamente vemos cómo no se pueden cumplir las promesas en lugar de buscarlos. Cómo vamos a cumplir las promesas. No me voy a quedar callado. Y no es la primera vez que no me quedo callado. Compañeras y compañeros diputados, en esta decimoquinta legislatura se le ha dado voz y palabra a todas y a cada uno de las y los diputados. Y aquí estamos, teniendo por primera vez un Congreso en donde hay distintas fracciones parlamentarias a diferencia de los que nos antecedieron. La pluralidad, las ideas, son eso, lo que enriquece la democracia. No el pensar que solamente un pensamiento, y como lo dice una persona, es que se tiene que actuar. Al revés, lo que enriquece la democracia es la divergencia. Pero que se pueda platicar, discutir, actuar, polemizar, y que todos nos respetemos en nuestras diferencias. No es con callarnos la boca, no es con no señalar, y no es con el falso argumento de decir, pues es que los de antes lo hacían, pues ahora cómo no lo van a hacer. Pues no se supone que eran el cambio, pues no se supone que iban a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, compañeras y compañeros diputados, como lo dijo mi diputada amiga Sonia, juntos hagamos el cambio de las formas y del fondo, y realmente construyamos un mejor Estado, un mejor Otompe Blanco, y por supuesto, un mejor México. Muchas gracias.